I can feel cut Bueno amigos estamos con otro video Y nos venimos para La cancha De Cantón No se pierda este video Amigo Yo aprendí de grande Para esas cosas No alcanza un pobre Las letras cuentan Cuando se tiene hambre Ni hay quien te dé la mano Cuando eres pobre Por eso vuelvo a este pobre Donde la vida me trato tan mal Esta es mi gente Que por nada dejo Aunque volviera yo su vida Yo sincero les digo Que he logrado Mi propio destino Yo retiendo la mano Al amigo Pero el rico jamás Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amar bolígón Que comienzo a olvidar Me siento como un comandante Y hasta me pongo a llorar Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, poca Pero tengo Te voy a esperar Te fuiste, no sé por qué Yo sé que no Trabajos de amargo licor Siempre me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Juntos, mijo en la mañana Todo parece alegría De pronto me comunicó Lo que jamás pensaría Que en un accidente de año Yo ni hora estaba sin vida No quería que le faltara Lo que a mirar yo tenía Tiriando a mozzi en ala Yo pa' que seras no mía Las cosas que tienes tu tiempo Y yo lo llevé de mi espalón Yo no tenía quincea El sereno cabe en la pala Se metió a la mafia Porque pobre que lo quito Ahora tiene dinero de tome Por costales se va a cantar Todo previsto en el centenario Por las joyas que brilla en su pecho Por todos lo bendicente Se acabaron todos sus desprecios No más porque el pecado del año Ya lo ven con el signo de verso Lo persigue el gobierno de abajo Pero el hombre se necesita volar A lo más que le va a estar al rato Y regresa como tijera El recibe un tenete de arriba Y lo cumple como tendría Al perdido ya se acabó su flor Y por eso lo decía mi mamá Que no vuelve demasiado tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Soy el jefe de jefe de su amor De respetar a todos los que debes Y me lo pedí en la fotografía Y una baja vida de esta pelea Hoy también el periodista me quiere Y si no hay en mis danza no pierde Porque también el periodista me quiere Y si no hay en mis danza no pierde Y si no hay en mis danza no pierde Nuestro temblor no te quiero, no te quiero en esa amargura Ojo amigo que se mantienta, ha pedido a bañar mi corona Los que intentan que ha sido bonito Yo lo veo debajo de la amargura, y el sebollando Otro dice que es pura mentira Bailemos con el anzón, bailemos con el anzón Otro dice que es pura mentira Vamos con el toque del sistema de primo Bebe, vi tu recuerdo Tome tu retrato, y la otra mano una copa de vino Vivirte contigo sin estar presente Vivirte contigo por tu amor ausente Me dejé de ser, me tengo foto, me dejé de ser, papá Vivirte con la imagen, me fue disolviendo Un poquito a poco, me dejé de ser, mi todo tu recuerdo Velo, voy a comer, chipsé, papá Que estaым google Vivirte contigo por tu amor Vivirte contigo por tu amor Timo todo mundo Veis que te Jupiter Ves con el día Timo todo